Ahora que tengo su atención, me agrada informarles que se ha ampliado el plazo de recepción de covers para el concurso de canto de Radio Funa. Toda vtuber que desee participar, ahora tiene una semana extra, es decir, tiene hasta el 22 de agosto para mandar su contribución a la sociedad. Para hacerlo, debe descargar el instrumental incluido en las bases del concurso, cantar el conocidísimo opening de Radio Funa con su modelo sobre una pantalla verde o azul y enviarlo por mensaje directo al Twitter de Radio Funa, si es que se encuentra vivo. Las ganadoras podrán ganar hasta 100 dólares, tan solo imagina lo que podrías comprar con 100 dólares. Amigos, una familia que te quiere, autoestima, una vez enviado al cover, este debe ganar vía votación popular, así que son libres de invitar a todos sus sims al Discord oficial de Radio Funa para arreglar las votaciones, porque así funciona la democracia en Sudamérica, no lo hace. Consideren también que las ganadoras podrán salir en vivo en un episodio futuro del noticiario y matinal nocturno más serio y respetado de toda internet, y así tener la mejor cita romántica de sus vidas con un panelista a su elección. Por favor, participe en esto y tan caliente y solo. Bases, condiciones, instrucciones y materiales incluidos en su totalidad en la descripción de este video. Vamos pequeña, el mundo quiere escucharte cantar y puedes ganar dinero, fama y lo más importante, monitos.